La falta de lluvias comienza a causar afectaciones importantes en la capital michoacana. El organismo operador de agua potable, Alcantarillado y Sanamiento de Morelia, informó que uno de los espacios más impactados de la ciudad es la presa de Coincio, pues según reportes, 30% es la capacidad que registra actualmente. Ello hasta el pasado 21 de junio, mediante publicaciones en sus redes oficiales. Meganoticias acudió a la zona y constató la baja que registra ante este inicio de temporada pluvial. Autoridades tanto municipales como estatales esperan que esta situación pueda normalizarse a la brevedad, ya que hasta estos últimos días del mes de junio, la profundidad de la presa era de apenas poco más de 80 metros. La zona es recurrida por ciudadanos que usan la ciclovía que pasa por las inmediaciones de la presa, mismos que reconocen la gravedad del tema, pues coinciden en que no habían visto este nivel tan bajo. Bueno, había pasado en el carro y se veía más grande, más lleno y ahorita he pasado desde lejos también en el carro y el nivel también ya se ve muy bajo a otros años. Sí es lamentable porque mira, cada vez ya hay menos agua y pues yo creo que es el problema por problemas que no haya oído mucho. Y la otra de que no hay conciencia de nosotros como personas, cuidar el medio ambiente. El nivel que se le observa es muy bajo. Esperemos en Dios que siga lloviendo bonito y pues que mejore su nivel porque sí, 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 es preocupante. En la zona más baja de la presa, donde comienza el agua, se observa además gran cantidad de lirio seco, que hace meses, antes de que se desatara esta pandemia del COVID-19, se desarrollaban campañas para limpiarlo. Aunque no es muy notorio, la falta de agua en la presa de Coincio ha dejado en evidencia que persiste la acumulación de basura, sobre todo plásticos y envases desechables. Las personas que tienen que cambiar su forma de pensar, de que nuestras actitudes están llevando a que el nivel del agua esté bajando. Tenemos conciencia porque si la tuviéramos, yo creo que a los lugares a donde nos recurrimos, no dejaríamos basura y lamentablemente hasta cuando vamos en el auto, aventamos la basura, entonces no hay conciencia de mantener limpio. Esto es de entenderse, pues si no hay agua o estás caseando el agua, no nos va a llegar con la eficiencia que quisiéramos. A esto se le suman las descargas sanitarias de las comunidades que están cerca de la presa, por lo que urgen plantas tratadoras para mermar un poco los estragos de la contaminación. La expectativa de la población y de las autoridades es que la próxima temporada de lluvias sea favorable y con esto también se evite afectaciones al suministro de agua en las colonias morelianas. Con imágenes de Wilber Valderaz, informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.